muy buenas en este nuevo tutorial vamos a explicar cómo sacar el buffer de eventos o la lista de eventos de una central paradox sp 4000 a través del programa babyware de acuerdo o sea como aparece en pantalla ya tengo seleccionado una sp 4000 me voy a conectar directamente con el cable serial de acuerdo vamos a conectarme hacer los pasos para la conexión de acuerdo ya estaría conectada vamos a lo que hay de acuerdo ahora yo no entro que siempre hago es bajarme digamos se ha ido algún cambio no en este caso no había ningún cambio por el hecho en ningún cambio en la plantilla y demás de acuerdo bueno seríamos donde pone aquí arriba pone eventos de acuerdo y pone leer memoria de eventos está leer memoria eventos mostrar eventos borrados o imprimir eventos seleccionados eso es para digamos si lo quiere sacar por la impresora de acuerdo vamos a leer memoria de eventos vamos aquí nuevos eventos últimos o toda la memoria de eventos yo normalmente lo di a toda la memoria y así me curo de salud porque hacemos esto el tema de leer memoria de eventos porque muchas veces está conexionada a la central receptora de armas y perdón está conexión a la central con una central receptora de alarmas muchas veces dicen después decir a la renta reto de armas que les llega a un fallo de comunicación o cualquier cosa y el técnico realmente no sabe exactamente por qué se produce yo soy una de las personas que normalmente siempre recurro al buffer de eventos vale para saber exactamente qué es lo que manda o qué es lo que no manda digamos la central para saber con esa actitud realmente la central que falló que falla de la central con lo cual yo muchas veces se solucionaba averías que no tenía que ni siquiera al cliente digamos viendo la lista de eventos lo he mirado he visto el fallo pues mejor me conecta directamente sólo se solucionado y hasta para muchas veces dice la gente es que entro en casa y no y me salta alarma y es muchas veces pues no no desconecta alarma cualquier cosa es así ya bajándose el buffer eventos uno ve exactamente qué es lo que ha hecho ese cliente de acuerdo vale pues vamos a dar a toda la memoria de eventos quiero de aquí y le doy a ok vale pues ahora me empezará a bajar todo tardar un poquitín como veis aquí abajo ves event está bajando 256 que son los el máximo que puede descargar por 200 vamos a ver y ya estaría sale en la parte de aquí abajo con lo cual es bueno subir hasta arriba del todo de acuerdo y aquí exactamente se puede ver el área 1 partición circuito a tierra que se ha conectado el software directamente acceso con el software fallo de comunicación teléfono zona de alarma que he hecho yo digamos anteriormente los saltos de alarmas y aquí digamos esto sería el código de transmisión en contact y d desarmado después de alarma del 525 esto hay muchas veces sirve para contrastar digamos la orden de digamos qué para ver qué ha llegado a la central de todas las armas y que orden se ha mandado desde la en este caso la sp 4000 aquí veríamos todo lo que se ha hecho vamos para abajo de zonas en alarma restauración de zonas el 525 23 la zona 1 exactamente alarma detenida en el área 1 cancelar con el sistema master el usuario 1 y demás y esto se puede imprimir a través de de una impresora subiendo eventos imprimir eventos seleccionados se seleccionan los que quieran y ya estás a cuenta de infiltrar y demás activos de prime events que es para imprimir vale y esto es bastante fácil digamos es bastante fácil para sacar y también nos quita muchísimos problemas por el tema de que el cliente dice una cosa y después realmente viendo el buffer eventos realmente es otra cosa por eso yo os recomiendo que lo descarguéis de acuerdo y solamente de eso me desconectaría después la central y estaría ya estaría sacado el buffer eventos se ve lo que lo que ha podido ocurrir más y ya está y hasta aquí este tutorial ha sido fácil parece una tontería pero muchas veces para los técnicos nos libran de muchos problemas con los clientes de acuerdo pues muchísimas gracias y espero que les haya gustado mucho hasta luego si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva ayuda un saludo y muchísimas gracias